La Cueva del Sidrón, en Asturias, es la mayor cavidad asturiana de calizas no carboníferas. Además, tiene un alto valor biológico, ya que sirve de refugio a cinco especies de quirópteros y allí mismo se han descrito dos especies nuevas de coleópteros. Sin embargo, para nosotros es importante por otra razón. Y es que esta cavidad incluye un yacimiento paleolítico en el que han aparecido tanto pinturas rupestres como abundantes restos fósiles de neandertales. La Cueva del Sidrón está ubicada en la falda de la Sierra de Sueve, en el Concejo de Piloña. Es un complejo cástico que se abre en calizas mesozoicas y conglomerados terciarios. El desarrollo total topografiado de la cueva es de más de 3.000 metros y se distribuye en tres niveles. Un nivel superior, sin circulación de agua, y compuesto principalmente por entradas y galerías fósiles elevadas. El nivel intermedio, formado por la galería principal, con un recorrido sinuoso, con una morfología muy variada y diferentes secciones. Y por último, un nivel inferior, que solo es accesible en algunos cortos tramos y que está recorrido por dos cursos de agua. En marzo de 1994, Carlos Armando, junto con Juan José y Francisco Javier del Río, espeleólogos gijoneses que se encontraban explorando esta cueva, encontraron los primeros restos humanos. Restos que resultaron ser de neandertales de hace 49.000 años. Y restos a los que en aquel momento se les popularizó como el hombre del sidrón. Se encontró abundante material lítico y óseo, y entre estos primeros restos óseos encontrados había una mandíbula completa, una hemimandíbula, y toda una serie de fragmentos de diferentes huesos de diferentes partes del cuerpo de varios individuos. Desde el año 2003, el Grupo de Investigación en Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, dirigido por Antonio Rosas, se ha encargado del estudio de los fósiles de neandertales del sidrón. Y gracias a su trabajo se han obtenido importantes avances en el estudio y en la comprensión de esta especie humana, habiendo llegado a publicar artículos en las revistas más prestigiosas como Nature o Science, y habiendo recibido ayudas otorgadas por la Fundación Palak. Las excavaciones arqueopaleontológicas en el sidrón se han realizado en diferentes tramos del recorrido. La principal es la Galería del Osario, que es donde aparecen la mayor parte de restos humanos, así como muy abundante industria lítica, que por supuesto es musteriense. Los estudios tafonómicos acerca de la formación de este yacimiento, de la acumulación de estos restos, han revelado que muy posiblemente la acumulación de estos fósiles fue una acumulación secundaria y que por lo tanto fueron desplazados desde el exterior, posiblemente a causa de un evento tormentoso, una avenida, entrando a través de una chimenea subvertical que en la actualidad ya está tapada por la acumulación de acillas. Se han recuperado restos fósiles que se corresponden a huesos de todo el esqueleto, de un número mínimo de 12 individuos, normalmente se habla de 13, los 13 del sidrón. Al menos 6 adultos, 3 adolescentes, 2 juveniles y un infantil. Y lo más espeluznante, en algunos de estos huesos de neandertales se han podido encontrar marcas de corte y descarnamiento, que apuntarían a un comportamiento de canibalismo. Y por otro lado, un análisis de las paleopatologías ha sugerido un importante estrés nutricional. Una de las novedades más punteras fruto de esta investigación es el hallazgo y el análisis del ADN mitocondrial de estos neandertales. Gracias a este análisis del ADN mitocondrial se han podido establecer los parentescos de estos 12, 13 individuos. Y a su vez, estos resultados han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que los grupos neandertales seguirían el modelo de la patrilocalidad, según el cual las mujeres cambiarían su residencia durante la adolescencia, mientras que los varones permanecerían en el territorio y en el grupo de sus padres. Gracias a los hallazgos del sidrón se han podido revelar muchos otros comportamientos, y ya no solo el del canibalismo, sino por ejemplo el uso de plantas medicinales, o el uso también de palillos dentales, incluso de hierbas para la higiene bucal, o por ejemplo también la división del trabajo por sexos o por clases de edad. Además, por supuesto, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo de este grupo de paleoantropólogos y arqueólogos, se han podido despejar muchas incógnitas en torno a este propio grupo físicamente, su estatura, su peso, las patologías que podían sufrir, o cómo era su desarrollo tanto esquelético como nervioso mientras crecían. Todos estos comportamientos y estos datos físicos han permitido caracterizar a esta comunidad y poder incluso compararla con otras comunidades fósiles neandertales de otros yacimientos. Y por supuesto, todo esto ha convertido al sidrón en todo un referente, no solo en el estudio de los neandertales en la península ibérica, y en el estudio de la prehistoria en la península ibérica, sino a nivel mundial. Un buen ejemplo de estas investigaciones y sus publicaciones a nivel internacional fue un artículo de 2017 publicado en Nature, un artículo en el que se ponía de manifiesto que el grupo de homínidos del sidrón llevarían principalmente una dieta muy rica en plantas muy variadas, donde también entrarían los piñones, las setas o incluso el musgo. Estos datos tan curiosos se extrayeron al estudiar, al analizar sus dientes. En concreto, al estudiar la placa dental calcificada. Sino que además encontraron ciertos datos que hicieron pensar a los investigadores que los neandertales ya conocían un poquitín la medicina. A su nivel, claro. Y es que uno de los especímenes, por ejemplo, contenía restos de algunos antibióticos naturales como penicillium, así como rastros de álamo. Una planta que es muy curativa, rica en ácido salicílico. A día de hoy en el sidrón se han descubierto hasta 2.500 fósiles de neandertales. Y uno de los individuos, el esqueleto del llamado juvenil J1, ha permitido reconstruir el patrón de crecimiento, gracias a la obtención parcial de su esqueleto. Esto, por supuesto, también fue un gran avance que llegó a estar publicado en la revista Science. Esta colección de fósiles de neandertales también ha conseguido llenar un vacío para la paleoantropología española e ibérica, pues hasta el momento no existía una colección de restos fósiles neandertales tan rica y variada. De hecho, actualmente la colección de fósiles neandertales del sidrón es la más completa de toda la península ibérica y una de las mejores del mundo. Otra cosa muy interesante de este yacimiento no es sólo lo que se ha encontrado, sino cómo se están produciendo los últimos hallazgos. ¿Qué metodologías se están empleando? Y es que también se está aplicando al sidrón el protocolo de excavación limpia, un proceso pionero pensado para la excavación, pensando en futuros análisis moleculares, para evitar contaminar la excavación con ADN moderno y preservar intacto el material genético antiguo. Es una nueva metodología de excavación que se está empezando a poner en práctica ahora y que está revolucionando la arqueología y la paleoantropología. Por supuesto, realizar una excavación y la extracción de fósiles en esas condiciones, tan estrictas y tan rigurosas, es un gran esfuerzo para los excavadores, pero ha supuesto un salto cualitativo a la hora de obtener muestras de estos neandertales. Desde luego, la excelente preservación de estos fósiles de neandertales y todas las nuevas técnicas y tecnologías aplicadas han cambiado el modo de entender el mundo neandertal, convirtiéndose en todo un referente para entender a esta especie tan cercana a nosotros. Además, lo hemos mencionado previamente, aunque evidentemente la notoriedad más grande de este yacimiento está en los restos fósiles de neandertales, esta cueva también está incluida en los inventarios de arte rupestre. Y es que se encontró una galería con ciertas pinturas en color rojo, con tipología vulvar, con algunos grabados, y desde hace años un equipo se encuentra catalogando y estudiando estas pinturas, cuya cronología parece que los estudios preliminares apuntan a que podrían ser de inicios del Paleolítico Superior, y por lo tanto ya realizadas por humanos modernos posteriores a los 13 del Sidron. Si nos acompañáis podremos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas, así que, para no perderos detalle ni perderos ningún vídeo de los que estamos publicando, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada nueva publicación, y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc. No olvidéis también pasaros por la página web de la Fundación Palarc, donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.